El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, nunca termina, la Z101, frecuencias compartidas, cubrimos toda la República Dominicana a través de 101.1, 101.3, 101.5, estamos en las redes, cubriendo todo el mundo en nuestro portal digital, nuestro canal de televisión y nuestro canal de YouTube, buenos días, diputado Aníbal Díaz. Muy buenos días, muy buenos días, reiterado el cariño, el afecto, el abrazo solidario de siempre para nuestro don Álvaro Arbelo y extensivo a su familia. Hoy es martes primero de diciembre y pues el presidente de la República ha compartido una muy buena nueva noticia. El presidente Luis Abinaver emitió ayer el decreto que establece pues un fondo especial para pagar la regalía a los trabajadores que fueron acogidos a los diferentes programas, el fase 1 y el fase 2. El decreto 685-20, documento leído por el consultor jurídico, el buen amigo Antoliano Peralta, establece que los trabajadores cuyos empleadores se hayan acogido a fase 2, recibirán su salario de Navidad conforme a lo que indique el artículo 219 del Código de Trabajo. Esto se refiere a que el empleador estará obligado a pagar el salario de Navidad. Entonces, está los que fueron acogidos por el fase 1, los trabajadores acogidos al programa de fondo de asistencia solidaria al empleado fase 1, recibirán una proporción del salario de Navidad. Así lo anuncia el presidente Luis Abinaver durante esa rueda de prensa de ayer en el salón Ascariátides del Palacio Nacional. Estuvo acompañado el señor presidente de la República por Luis Miguel de Cans, actual ministro de Trabajo, Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del Conep, además de representantes de los trabajadores. Ahí también estuvo varios empresarios, líderes empresariales como Manuel Corripio, José Torres, Circe Almanzar, igual que Don Celso Marrancini y Mario Lama. Mario Lama, pues, del Grupo Lama. Hay que hacer esta diferencia porque ahora con Mario Andrés Lama, Olivero, en el SNS y teniendo tanta vigencia, puede hacer la diferencia. Mientras que en el cálculo, en el caso de los trabajadores cuyos empleadores se acogieron al fase 2, recibirán su salario de Navidad según se contempla en el propio decreto 685 emitido ayer por el presidente. El programa llamado El Cambio en Navidad será equivalente a la duodécima parte del monto de los beneficios que han percibido durante la vigencia del programa social. Especificó el presidente que el fondo tendrá un costo total de 2.300 millones y serán distribuidos en los primeros 15 días del mes de diciembre. Con este aporte, el monto total que el gobierno destinará en el año 2020 a fase 1 solamente se acercará a los 30.000 millones de pesos. El mandatario hizo un llamado a los empleadores a asumir el papel que demanda actualmente la nación y el momento que estamos dando en función de esta importante y gravísima crisis que ha generado una situación calamitosa para el aparato productivo nacional y que evidentemente lo recibe el pueblo dominicano. El código de trabajo con esto y el grupo que ha mantenido la preponderancia en cuanto a saber qué se iba a hacer con este espacio entre los empleados que estaban asumidos al fase 1 y al fase 2, pues se resuelve aquí con la intermediación del presidente de la república. Consecuentemente, dice el presidente, textualmente invocamos a un mayor compromiso de todos y de todas también del sector empleador al que pido que se realice en el mes de diciembre 2020 una gratificación a los empleados suspendidos. Y lo establece igual se dieron a conocer ayer datos importantes sobre el impacto del COVID y en función de las diferentes regiones debido al COVID-19 y la paralización de la economía. Por eso decía del impacto de esta gravísima crisis, dado demográficamente por regiones debido al COVID-19 y la paralización de la economía, la región sur, por ejemplo, tenía una tasa de pobreza más alta con un 33. La región este pasa a ser la segunda microregión con la tasa de pobreza más alta con un 31. El Gran Santo Domingo se eleva a un 28.6 y el Cibao mantiene siendo la región de todo el país de menos nivel de pobreza con un 21.6%. Una diferencia entre el Cibao y el Sur en una tasa ponderada de un equivalente a un 10% general, lo que da más de un 30% de diferencia entre una región y otra. La región norte, la región del Cibao, de las 14 provincias del Cibao y la región del Sur. Importante esta medida que toma el presidente de la República, Luis Abinader, de generar un espacio claro con el cual los trabajadores tengan pues identificadas de dónde van a estar las partidas. Se da inclusive Luis Miguel de Cáenz, ministro de Trabajo, dio las cifras por cada uno de los sectores, la suspensión, el impacto directo por trabajador. Decía Luis Miguel de Cáenz que se ha registrado la suspensión de los efectos de contratos de trabajo de 696.218 trabajadores. Estamos hablando de eso, solicitudes por 48.136 empresas de prácticamente todos los sectores productivos y de todos los tamaños por cantidad de empleados. Garantizaba Luis Miguel de Cáenz también que ese número se ha reducido en aproximadamente 537.000, lo cual quiere decir que se mantienen suspendidos en el fase 1 a la fecha cerca de 155.000 trabajadores solo en el fase 1. Un impacto sumamente grave en nuestra economía y que evidentemente ha ido teniendo solo para el fase 1, solo en ese programa el gobierno lleva ya unos 30.000 millones de pesos dados. Todos estos datos al final son importantes y lo evaluando en función de la cantidad de empleados que han ido siendo primeros suspendidos. El impacto que ha tenido esto en la economía y cómo no, el impacto que ha tenido para el gobierno el costo de mantener todos estos programas, tanto el fase 1, el fase 2, el patí, el quédate en casa, toda esta bolsa de compensación extraordinaria, porque son programas extraordinarios, ya de manera ordinaria, el Estado a través del CIUBEN tiene toda una categoría de subsidios focalizados para diferentes capas sociales y en este caso, a propósito del impacto gravísimo de esta crisis, se han dado entonces estos programas extraordinarios de compensación y mitigación de pobreza para con ello poder apalear, mitigar el impacto de esta crisis, de una crisis que nadie la llamó, que nadie la solicitó, que no es consecuencia ni de la inobservancia ni de la actuación de un gobierno en específico, sino que es una situación de orden, pues lamentablemente de naturaleza. En función de todo esto, reconocer el liderazgo del presidente Abinader, la sensibilidad y la actuación oportuna. Hoy, primero de diciembre, se le da entonces respuesta a una parte importante del sector de la empleomanía suspendida que tiene claro y ha identificado de dónde va a salir el espacio económico hacia la remuneración de su salario de Navidad. Y con ello, evidentemente, queda claro de que el presidente Luis Abinader está muy en sintonía con la situación de los empleados de la República Dominicana. El reconocimiento del equipo que ha trabajado con el presidente este tema, el propio ministro de Trabajo Luis Miguel de Cans y el liderazgo empresarial que ha asumido, ha asumido colocarse a la altura de estas circunstancias. Así que un abrazo y felicidades al presidente Abinader que debe ser a partir de este momento el presidente solidario. Gracias. 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 ¡Gracias!